Hola, ¿cómo están? Soy Estefania. Hola, ¿cómo están? Soy Estefania Cárdenas y este es otro episodio de Mil Amores. Ya saben que yo llevo muchos, casi llego a los mil y ahora quiero saber cómo ha sido el amor para muchas personalidades y vamos a darnos cuenta de que todos vivimos situaciones muy similares y cosas muy igualitas. Y hoy estoy con una amiga y les voy a contar cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas que nos conocimos? No, no te acuerdas. No, tengo pésima memoria. Una vez... Por Ale, ¿no? Por Ale, Morelos. Claro. Aquí le mandamos un saludis. Hola, Ale, Morelos. Cuando ibas a un festival a Querétaro y estaban todos los hoteles llenos, güey. Ah, que me terminé quedando en tu casa, claro, porque estaban... Iban tres amigas, ya llegó la comida, iban tres amigas y Ale me habló y me dijo, güey, una amiga va a Querétaro pero no tiene dónde quedarse y yo, que se quede en mi casa. Ay, sí, chula, tú me recibiste en tu casa y ni me conocías. La verdad que yo era una loca ahí. Hubiéramos bloqueado bien el gusto de todas maneras y se fueron a su festival. ¿A qué festival fueron? Fuimos a un festival de rock, creo que de GNP, donde tocaba Caifanes. Entonces, soy muy fanática de Caifanes, son mis amigos hace años. Hice un videoclip con ellos en el año 2003 y tengo otras dos amigas que somos como de la generation. Y siempre que toca Caifanes, ¿qué onda? Toquen Puebla, vamos y nos organizamos. Si podemos, nos lanzamos hacia donde toquen. Digo, aquí cerca, pues, fuimos a Querétaro esa vez. Y platicamos súper a gusto y de ahí nos hicimos amigas y hemos vivido historias de amor al unísono. Pues sí, estamos como en una edad, ¿no? En una edad en la que te empiezan a caer encima. Bueno, a mí me pasó. Apenas crucé esa frontera de los 40 años y me empezaron a suceder muchas cosas para las que no estaba preparada y que nadie me había avisado. Por ejemplo, me empezó a caer encima como una bola de nieve, como todas mis historias del pasado, como los últimos 20 años de vida, como de los 20 a los 40, todo lo que viví con respecto a amores, relaciones, cosas inconclusas, y no solo con las parejas, sino que cuando en la vida dejas cosas inconclusas, que dices, no importa, ¿no? Esta famosa procrastinación de la que muchos somos víctimas. Y como que llega una edad en la que te cae todo eso encima, como una bola de nieve, como una avalancha, es horrible. Ay, no me asustes, porque yo no he llegado a los 40 y ya me cae muchas cosas encima. Ah, pues prepárate, prepárate. No, pero está bien, pero está bien, te voy a decir porque está bien. O sea, porque tenía que suceder en algún momento. Ese es el punto. En algún momento tenía que suceder. O sea, todo lo que no trabajas, eventualmente te va a pasar la factura, ¿me entiendes? Es como que te cae la factura de todo lo vivido, de todo lo que no concluiste correctamente, de todos los ciclos que no cerraste apropiadamente, y de todas las historias, situaciones o acciones que quizás no completaste y que dejaste en la procrastinación, no solo técnica, sino emocional, te juro que te caen encima. Pero te caen encima para decirte, ¡hey! Estás en la mitad de lo que pudiera ser tu vida, ¿no? Madre. Entonces, te obliga a hacer una revisión de todo tu pasado y de ahora en una edad más madura, en la que se supone que tendremos que haber tenido alguna evolución con respecto a la inteligencia emocional y a la espiritualidad que hay que tener bien desarrollada para poderse relacionar correctamente en la vida con la gente. Si no lo has avanzado y no lo has logrado, la vida te obliga a que lo hagas. O sea, empiezas sin querer a tener que hacer una revisión de todo esto y a darte cuenta, por fin, de las cosas que también tú te equivocaste, ¿no? Porque, pues, uno cuando está dolido en una ruptura, por ejemplo, pues lo primero que hacemos inconscientemente es echar la culpa al otro de todo, ¿no? Y es que me hizo, y es que me dijo, y es que no hizo lo que hizo o no hizo, ¿no? O sea, que yo soy de la creencia de que, claro que es verdad, todo lo que nos quejemos, o sea, seguramente si nos quejamos y lo hablamos es porque sucedió, ¿no? Pero, ¿qué parte de eso te corresponde a ti? Porque, pues, las relaciones son de dos, ¿verdad? O sea, no es de uno, ¿no? Y ahí entra la parte de corresponsabilidad de decir, sí, pues, si esta persona, por ejemplo, yo, ¿no? Que soy coleccionista de sociópatas narcisistas, si eres sociópata narcisista, no lo dudes, háblame. Seguramente me vas a gustar, güey, o sea, porque es como una maldición que es a la gente que yo atraigo y la que a mí me atrae. Y lo peor es que un sociópata con tendencias narcisistas no lo puedes detectar en un principio. Ahora, cada vez los detecto más rápido, cada vez me tardo menos años. Pero es una cosa muy terrible porque lo detectas o te das cuenta de este patrón repetitivo, te das cuenta, pues, ya cuando llevas tres años de relación o no sé cuántos años de relación, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, pues, como la destrucción y el dolor. Porque, pues, ya estás enganchado emocionalmente, hasta carnalmente, ya se vuelve como muy difícil la ruptura. Te entiendo perfecto. Y aparte, ¿sabes qué? El asunto. Ay, mana, ¿qué no era para ti? Todos vamos a compartir. Bueno, está muy bien. Somos amiguis, compartimos todo. Y le vamos a dar a Sandy también. ¿No le da a Sandy? No, manita, come, por favor. Y, oye, tu fumito va a sacar humo en, ¿no? Es que le gustan los fumitos. No, no le gustan los fumitos. Ay, jalapeñas, cargón. Te digo que te entiendo perfecto porque yo, en una de las relaciones que tuve, que no voy a decir cuál es, porque tengo muchas ganas de decir cuál es, pero no lo voy a hacer, terminamos yendo a terapia de pareja. Ah, sí, yo creo. Pero este güey me había dicho desde el principio, yo tengo rasgos sociópatas. O sea, me lo dijo, güey. Ah, ¿y cómo? ¿Meta, puta? Pues es un campeón, te voy a decir, ¿por qué? Porque un sociópata difícilmente lo reconoce. Claro, sí, pero, o sea, él estaba sorprendido. Es un... Sí. Es un trastorno, es un padecimiento de verdad. No lo pueden distinguir en sí mismos. Estoy súper consciente de que, a ver, porque una cosa es psicópata y otra cosa es sociópata. Los psicópatas nacen, los sociópatas se hacen. ¿Sabías? ¿Y en base a qué se hacen? Experiencias y ellos mismos herramientas de defensa contra sus propios sentimientos. ¿Y no es como hereditario un poco? Los psicópatas. Los sociópatas... Pero hereditario, o sea, como cuando... Si tú eres sociópata, no es como que vienes de una educación un tanto sociópata, como que tienes un padre o una madre que es así. Sí, pero es aprendido. En la maternidad se da mucho, la verdad. Es aprendido, no porque vengan tus genes, güey. El psicópata sí viene en tus genes. No manches. Porque tiene que tener una carga así como rara de su cerebro. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo no sé si eras sociópata o no, de que literal yo toda la psicóloga se preguntaba, hace esto y esto y esto y esto. ¿Es sociópata? ¿Sabes? O sea, ahí les va una. Ay, Dios. Una vez... Voy a comer de puro coraje. Güey, güey, es que está bien fuerte. Una vez, yo ya les conté en el podcast de Jorge Serratos que pues voy al psiquiatra porque tengo pedos en mi cabeza también, pero yo sí lo reconozco y lo hago. Like everybody. Like everybody. El psiquiatra me decía que en este libro de trastornos que tire la primera piedra. Pues voy y él me acompaña y de que ya estábamos mal en la relación, más bien él ya tenía otra persona, yo no sabía. Y me acompaña y saliendo de ahí, yo como que el psiquiatra medio que le explicó y medio que me explicó. Yo estaba en una depresión aguda porque estábamos terminando y para mí era el amor de mi vida. Oye, bajamos en el hospital y nos sentamos en una banquita a yo rogarle, por supuesto, de que es que por favor, hay que intentarlo. Un momento, por favor. Es que espuérsate tantito más. Te prometo que... O sea, literal, yo le prometía porque yo decía por favor, por favor, por favor, no me dejes. Tengo rasgos de trastorno límite de la personalidad y el rasgo más importante de ese es que tengo un miedo exagerado al abandono. O sea, un miedo irracional al abandono. A ver, pero ¿eso es un trastorno o es una herida de infancia? Porque a lo mejor... No, güey, porque el pedo es que empieza siendo una herida de infancia. Ajá. Luego se vuelve en apego ansioso. Luego se vuelve en codependencia. Y luego entran los rasgos de un trastorno y luego entra el trastorno. O sea que yo ya estoy en las ligas mayores. Por eso, ven, por eso, mientras más pronto trabajemos todas nuestras heridas de infancia. Totalmente. Porque todos las tenemos. Algunos tienen uno, otros dos, otros tres, otros, todas, ¿sabes? Pero mientras más descubramos qué son y entendamos de qué se tratan y tengamos empatía de saber que todos los seres humanos tenemos heridas de infancia, si haces esa conciencia lo más pronto posible en tu vida y lo empiezas a trabajar lo más pronto posible, quizás lleguemos a los 40 sin que se conviertan en... Trastornos. Ajá. A mí todavía no se me convirtió. Estoy en rasgos. O sea, estaba ya en la última letrero de emergencia. Y entonces, bueno, vamos, salimos del psiquiatra y estamos abajo y yo, por favor, es que te lo suplico. ¿Cómo lo comiste? Ayúdame a que esto funcione porque mis esperanzas para siempre... Yo lloraba, güey, lloraba, lloraba, lloraba allá afuera en el hospital, pero estaba destrozada. Güey, volteé y me dice, si viera una máquina... Ay, qué fuerte. Si viera una máquina en este hospital de esas que escanean y me pudieras meter a escanear y te dijera la máquina qué siento cuando te veo así... Ay, Dios mío. ...te darías cuenta que nada. Si hubiera una máquina que me pudiera escanear y te dijera qué siento cuando te veo hecha mierda... Sí, pues eso sí, pues no se insiste porque no tienen empatía. No tienen empatía por el dolor ajeno, ¿me entiendes? O sea, eso es un rasgo muy... Espérate, y aparte de no tener empatía, aparte, te lo dice, güey. No me chingues. Lo que sí tiene son huevos el compañero, porque lo reconoce, porque ninguno, ninguno, escúchame bien, reconoce eso. Ahora, pero, ¿de qué te sirve reconocerlo si no haces algo al respecto? ¿Con todo respeto? ¿A ti te vale madre lo que él haga? No, ya me vale madre. No, o sea, porque me refiero a que, sí, uno quisiera que ellos hicieran algo al respecto, pero la neta es que quien tenemos que hacer algo al respecto somos nosotras. Totalmente, totalmente. El viernes, es por eso digo, ¿te vale madre? Sí. Si él lo hace o no lo hace. ¿Qué estamos haciendo nosotras? ¿Soportando gente así? O sea, esa es la pregunta. Con todos los warnings, porque literal fue un hola, mucho gusto, soy sociopata. Por ejemplo. Hay que casarnos para siempre, porque no, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque Titi, ya es que la entrevistamos recientemente, la esposa de Pedro Pietro, nos decía, güey, y es que el pedo es que nosotros creemos que si nos quieren van a cambiar y entonces que entre más nos quieran, más van a cambiar. Nadie cambia. Y pues si no. Ni nosotras, ni ellos. Y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza. Es duro aceptarlo, pero es verdad, ni nosotras. O sea, sí, podemos hacer unos cambiositos, mejorar, ¿no? O sea, ponernos las pilas, confrontar y enfrentar nuestras debilidades, ¿no? Pero así que tú digas un cambio así súper radical es bien difícil. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que el otro cambie si la verdad luego nosotros no cambiamos? Yo ahorita esta mañana escuché una clase también de este tema y toda la clase redundó en una palabra, compromiso. ¿Por qué quieres que un hombre se comprometa contigo si tú no te comprometes contigo misma? Y yo decía, ¿cómo que nada es así, y empiezan a desglosar y te dicen, claro, obsérvate, ¿qué cosas hay que hayas dejado a medias, no? Hablando de nuevo de la procrastinación, ¿qué cosas hay que hayas dejado a medias que no te has atrevido a vencer? Quizás cambiar hábitos, que ya eres consciente que está mal y que lo tienes que hacer por ti, por tu salud, no por la de nadie más, ¿no? Este, cosas que hayas dejado en medias, cosas importantes que si tienes que aprender un idioma, como en mi caso que si tienes que hacer ejercicio porque tienes un problema de salud, que si te tienes que cuidar más con la comida, porque, o sea, miles de cosas, actividades y retos que quizás tienes que trabajar contigo misma y que no te comprometes a hacerlo como yo lo hice por muchos años, era como, sí, sí voy a hacer esto y luego lo dejaba a medias o así, yo soy experta en dejar todo a medias, ¿no? Entonces, eso es una falta de compromiso contigo mismo, es lo que estaba diciendo la chava que vio la clase, ¿no? Es una falta absoluta de compromiso contigo mismo, observa, salte y observa desde fuera, ¿por qué pretendes que un hombre se comprometa contigo si tú no te comprometes contigo misma? ¡Pum! Güey, así de, ¿no? Y tenía razón, y dice que en gran parte es porque estás todo el tiempo tratando de complacer al otro, tú cambias, tú mejoras, tú no sé qué, pero no estás enfocada pensando en hacerlo para ti, inconscientemente lo hacemos para ellos, ¿no? totalmente, ¿no? Y dice, por ejemplo, nosotros somos mamás, dice, güey, no puedes ser una buena madre o hacer tu trabajo bien de madre si tú no estás bien equilibrada, no tienes que ser perfecta porque pues nadie es perfecta, ¿no? Ninguna madre es perfecta y nadie nos enseñó a ser madres, está bien cabrón esa chamba, la verdad, pero, si puedes trabajar contigo misma para lograr un balance, un equilibrio, en el que quizás hagamos así, ¿no? todo el tiempo, si tú quieres, cada tanto, pero que siempre está como aquí, no se va así o no se va así, ¿no? O sea, es como, y cuando tú trabajas contigo mismo y te enfocas solo en ti, ni en tus hijos, ni en nadie, en ti, o sea, como para tú estar bien, automáticamente lo demás se empieza a arreglar y eso en eso yo sí creo porque es un poco abocarse a la ley de la atracción, ¿no? O sea, obviamente todo es energía, entonces, si tú inyectas como toda tu energía en ti, en revisar todos los aspectos de tu vida, o sea, empezar por el primer aspecto más importante que existe en la vida que es la salud, porque pues sin salud, amigas, no tenemos ni madres, si tengas dinero, tengas al güey más guapo, el que más te quiera, tus hijos, lo que quieras, todo cool, qué bueno, felicidades, pero si no tienes salud, no tienes nada, entonces, no nos estamos haciendo más jóvenes, obviamente tenemos cada vez que enfocarnos más en la salud, pero también existen varios tipos de salud, o sea, no solamente la salud física, que es muy importante, pues, para poder andar en la vida accionando y chambeando y todo, sino pues la salud mental, emocional, ahora el tema de la salud mental, estoy fascinada que este año se destapó tanto el tema de la salud mental y que se ha vuelto como un trending topic, como le dicen, ¿no? porque la verdad es que sí, es de las cosas más importantes de la existencia humana es la salud mental, porque una sin la otra no existe, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas de relaciones, lo único que hacen es mermar tu salud mental, güey. Y también, a veces, mostrarte, o sea, por medio de una relación conflictiva, una relación dolorosa, por medio de un mal de amores, te enseñan esos issues que tienes y que no estabas resolviendo, entonces, te haces consciente de que tienes pedos tú también, como tú dices, y decías que a ti a los 40 te cayeron un chorro de 20 años. Cañón, ¿eh? Aparte, no solo eso, o sea, hasta físicamente que estábamos hablando ahorita de las arrugas y pedos, yo crucé la barrera a los 40 como a los 41 empezando el cambio y se me que dije, ay, güey, ¿qué? O sea, mi pelo, ay, güey, ya se me hizo más delgadito cuando tenía un pelazo así súper grueso, ¿no? Ay, güey, ya tengo mis primeras acá, patillas de gallo, no sé qué. Ay, o sea, empecé de verdad ver unos cambios físicos y ahí dije, güey, no nos estamos haciendo más jóvenes, o sea, qué interesante, ¿no? Pero no hay que verlo como, ay, qué desgracia, pues, eso es vieja. No, hay que verlo como, qué interesante los cambios de etapa, ¿no? Lo interesante que puede ser un cambio de etapa en ti misma. Por eso te digo, en la clase me encantó porque todo el tiempo la maestra decía, es que, enfócate en ti. No, pero qué tal cosa, enfócate en ti, güey, o sea. Me cuesta muchísimo eso. No, ya sé, es un entrenamiento mental diario, es como los alcohólicos, güey. O sea, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, te levantas y dices, ok, solo por hoy, voy a tratar de ser feliz. ¿Qué me hace feliz? Pues, tener una buena salud, física, cuidar mis emociones, cuidar mi salud mental. O sea, si es necesario ir al psiquiatra, hay que ir al psiquiatra, hay que dejar ese estigma de, ay, no, está loca el psiquiatra. O sea, perdón, eso es mucha ignorancia. La medicina psiquiátrica es una bendición en este mundo, gracias a Dios que existe, si no nos volveríamos de verdad locos todos. O sea, existe para justo equilibrar nuestros químicos cerebrales que se desequilibran y me lo explicó perfecto, la psiquiatra, y me fascinó, ¿cómo me lo explicó? Porque me dijo, cuando está sometida a largos periodos de estrés o tensión emocional que se transmuta en tensión física también, no sé qué, pero largos periodos, o sea, como yo, que me amasía todo con el padre de mi hijo, fue un tormento, Fue la mitad, fue placentero, la otra mitad fue terrible, porque él es un grandísimo sociópata narcisista y yo no conocía ni el término, fuimos a terapia de pareja y ahí se determinó todo esto, entonces, yo me, la psicóloga me mandó a estudiar mucho acerca del tema del narcisismo, de qué era el gaslighting, que yo no entendía ni qué era, muy interesante, la verdad, o sea, todos estos temas de psicología a mí me encantan, porque te ayudan a entenderte y a descubrir cosas y eso te da paz, ¿no? La incertidumbre y la ignorancia no te da paz, cuando ya tienes conciencia de las cosas y entiendes cosas, ya tienes un poco más de paz y puedes trabajar sobre esas cosas. porque sobre todo con el gaslighting, cañoncísimo, que esa es algo muy fuerte. No, pues es que hay miles de estilos, o sea, de hecho, los invito a que se metan a YouTube y hay muchísimos videos muy interesantes que dicen el gaslighting en 10 pasos y así y te van diciendo y dices, no puede ser, encajo en 8 de 10, ¿me entiendes? O sea, son cosas, son agresiones pasivo, son personas pasivo-agresivas, ¿no? Que nunca te van a agredir directa y frontalmente, ¿no? No es un golpeador, no es un maltratador así descarado, es un maltratador psicológico, es un maltratador emocional, es un abusador emocional porque se abusa de tus emociones, de lo que saben que sientes por ellos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues hay miles de maneras de hacerte gaslighting, de hacerte sentir que estás loca, es muy fuerte, hay una película, de hecho, que les recomiendo que vean de 1940, que se llama Gaslighting y que de ahí salió el término. eso les iba a decir. Yo apenas la vi el otro día, yo ya había estudiado muchísimo. De la luz, ¿no? Por eso... Gas de luz, se llama Javier, que en esos tiempos todo era con gas de luz y tal. Bueno, el punto es que te hacen sentir desequilibrada y hacen y dicen cosas que con el paso del tiempo, es un trabajo a largo plazo, eso que quede muy claro, es una cosa, no te pueden hacer que gaslighting, de para otras, es un trabajo minucioso, a largo, largo plazo, es como que te van trabajando y mientras más confianza hay y más conocimiento hay de la otra persona, conocen tus debilidades en la vida y esas son esas herramientas para lastimarte y para atacarte, ¿no? Entonces, y te empiezan a sentir que la desequilibrada eres tú, te empiezan a decir cosas como para que trastornarte y te hacen dudar de tu coherencia, te hacen dudar de tu equilibrio mental, te hacen dudar de tu raciocinio, te hacen dudar de que estás bien de la cabeza, ¿no? Entonces, es muy, muy fuerte, es un daño psicológico muy profundo el gaslighting que no se borra así con terapia y un añito de pastillas, o sea, no se borra, es un trauma de por vida, pero es muy importante concientizarlo para trabajarlo y que para que te vuelvas, cuando te vuelvas a topar con un sociópata o narcisista que seguro te va a pasar porque si te topaste una vez te vas a topar varias, ya los empiezas a, ya los distingues más rápido, ya lees a las personas, o sea, es aprender un poco a leer a las personas y ya, ya puedes empezar a ver las red flags más fácil que la otra vez. Pero a veces hasta las vemos y las dejamos de lado. Sí, las ignoramos totalmente, claro, o sea, y eso, eso también, chicas, o sea, sí está muy fuerte que las veamos y las ignoremos. Eso sí, yo, si me pongo a pensar y hago mi lista, digo, claro, desde el mes uno vi esto, desde el mes tres vital, o sea, pero estás tan enculado y tan enamorado y tan fascinado, no, y sobre todo, al principio de la relación se tratan... El love bombing, claro. Dios mío, o sea, yo lo que me doy cuenta es que a mí me han bombardeado de amor, pero a un extremo obsceno. ¿Como qué? No, 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 que cuando se enamoran de ti, te invaden de amor así, pero que te, puta, te súper conquistan, pues, porque te hacen caer de retira de amor porque te tratan como nunca soñaste en la vida la primera mitad de la relación, ¿no? Y después empieza el gaslighting y después te empiezan a quitar todo eso que te dieron y es fuertísimo. Terminas en un estado en el que ya no tienes nada de todo lo que te dieron al principio, este bombardeo de amor, esta, esta contención, atención, todo. Esto todo poco a poco te lo van quitando y cuando menos te das cuenta ya no tienes nada. O sea, puedes llegar hasta un grado en el que te ignoren cuando les hablas. A mí me pasó. De que no te contestan, güey, de que están ahí o que se dan la media vuelta y se van cuando les estás hablando. Es una cosa de verdad extrema. Llegar a ese punto después de que estuviste con una persona que te bombardeó de amor te hace mierda el autoestima. Eso sí te hace mierda el autoestima porque nunca comprendes en qué momento pasó del cielo al infierno. Pero fue progresivo, pero pues estamos ciegas, ¿no? Pendejas y calientes y no nos damos cuenta que es progresivo ese trabajo hasta que ¡pum! Sucede, ¿no? Y yo, la verdad, cuando ya me doy cuenta que luego, pues, la verdad, me tengo que pasar mucho tiempo y yo soy como que de reacción retardada siempre en todo, la verdad. O sea, si me pelean, como que lo pienso antes de reacción, o sea, como que, no sé, soy de reacción retardada, entonces me tardo un chingo en darme cuenta, pero una vez que me doy cuenta, justo eso te iba a preguntar porque, ¿cómo le haces para bye? Pues, hay una cosa que yo a todas las chicas les digo, el amor puede ser muy grande, pero la dignidad es máscara. O sea, yo algo así sí tengo es mucho orgullo y no orgullo pendejo, ¿eh? Porque no, tengo mucha dignidad. O sea, cuando ya un hombre me lastima muy profundamente, cuando ya me siento yo que esa lastimadura llega a un punto de humillación, que ellos, pobrecitos, no comprenden la mayoría a qué nos referimos cuando les dices me estás humillando, no es como de telenovela que te tienen que hacer, o sea, eso no es humillar, hay otras maneras de humillar también, con comentarios, con vejaciones, con desprecios, con ignorarte cuando hablas, con no tocarte, con muchas cosas, hay maneras de humillarte. Cuando, bueno, yo ya soy más sensitiva a eso, cuando ya percibo una especie de humillación que para mí es humillación, que ya no me hace feliz y que ya no me hace sentir bien esto que sentía, ¿no? Y olerlo, para mí no tiene ningún sentido seguir, la verdad. Y mi dignidad, o sea, podré tener la autoestima amadreada, el corazón roto, lo que quieras, pero mi dignidad nadie me la toca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es lo único que me queda. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando siento que me humillan, cuando siento que me subestiman, que me tratan como pendeja y creen que yo me voy a creer cosas que es, no sé, perdón, de sentido común, ¿no? Cuando no siento una valorización real de mi persona, yo respeto. Digo, pues eso es lo que sientes, piensas, y eso es lo que me demuestras, listo, gracias por participar y me voy. Así está enamorada de la persona, o sea, mi último novio me decía, es que yo no me puedo separar de ti porque yo nunca he dejado a alguien a quien quiero. Dije, pues yo sí. Ándale. Y muchas veces, es más, siempre los dejo queriéndolos, o sea, raramente me quedo hasta que los dejo de querernos. O sea, casi siempre que me voy, todavía los quiero, bastante. Pero hay que tener huevos y madurez para darse cuenta que es una necesidad que darse ahí, por más que los quieras, cuando ellos no te están queriendo igual, cuando ellos no te están valorando y respetando y dándote un lugar igual, por más que los quiera, güey, me voy a la chingada, porque mi dignidad vale más que el amor que tenga por ellos y que la miseria de amor que me puedan dar ellos. Es que eso es súper fuerte y el 99% de la población, cuando menos de mi ser, no lo hace. O sea, siempre estamos esperando que regrese el sujeto del 2019 y que dale chance y entonces es que a lo mejor yo estoy exagerando. A mí me pasó mucho tiempo, no sé cómo haces para que sea cuestión de un flashazo. No, 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 pero es que no es un flashazo, para mí es progresivo. O sea, hay un día que tomo la decisión y digo, hasta aquí, pero para llegar a eso, puta, y tengo 10 intentos antes, ¿no? De separarme y luego me regresas y luego que no te sueltan. Ah, porque luego a mí no me sueltan, güey, o sea, yo digo, bueno, gracias, bye, no mames, chingan, o sea, digo, pero cuál es su obsesión, güey, o sea, si cuando me tienen al lado no me pelan. O sea, a mi último novio le dije, güey, ¿me quieres cuando no me tienes? Típico narcisista. Cuando no me tienes, te quieres morir de amor por mí, me mandas mensajes de me muero sin ti y una vez que te tienen, que te vuelven a sentir segura, que dices, ok, va, porque yo podría ser cabrona, pero soy muy sincera y muy franca, güey, o sea, yo si estoy en una relación, estoy en una relación. Si digo, va, va, si digo, no va, no va, o sea, ahí sí me pongo bien radical, ¿sabes? Y una vez que te sienten, que otra vez volvís, o que dices, orle, pues va, ya que te sienten medio seguro, vuelven a mamar, o sea, como con actitudes como, pues como actitudes de desprecio, como de querer sentir el control, o sea, una cosa muy rara, ¿no? Porque son narcisistas. Pues debe ser, ¿no? O sea, yo sí le dije, perdón, yo creo que sí eres narcisista como mi ex, el papá y mi hijo, o sea, y no es tu culpa, güey, es que yo los atraigo así, o sea, más bien soy yo la que tiene el pedo, ¿por qué atraigo personas narcisistas siempre? ¿O para qué las narcisistas? ¿Será que yo soy? Tendría yo también que analizar, o sea, no, pero según yo, un narcisista con un narcisista, narcisista, no, no, no sé, no soy así. No, normalmente un narcisista empata con un empático, o sea, la combinación perfecta es un sociópata narcisista con una persona empática, para que haga bien la combinación y el match, ¿no? Porque pues si los dos fuéramos narcisistas y uno quisiera manipular al otro, porque si hay mucha manipulación de por medio de poder, es una cosa de poder, de sentir que tienen el poder sobre la otra persona, poder hasta mental, güey, ¿no? Yo creo que no podrían dos narcisistas estarse ahí dando un tiro, porque yo creo que no funcionaría. Sí tienen que empatarse ellos con gente que antes que nada siente mucha empatía por los demás, ¿no? Y yo soy como bastante así, entonces, por eso les encanta, aquí es como su feria, o sea, pero no es su culpa, es mi culpa, es mi culpa porque yo los elijo y además, más bien tengo que darme cuenta por qué los elijo, o sea, ahora lo que viene interesante es trabajar en por qué los elegimos. Mucha gente dice, ay no, que hay un espejo, o sea, cuando dicen un espejo, no se refiere a que exactamente nosotros somos igual al otro, porque pues no. Es como un espejo más bien de lo que tienes que trabajar, lo que no entiendes, o sea, por ejemplo, yo no entiendo un sociópata narcisista, yo no entiendo por qué son así, no entiendo ese patrón de comportamiento que, de dónde le salió, por qué, no lo entiendo, eso no significa que yo lo sea, pero no lo entiendo, y siempre choco con ellos, y siempre me los topo, entonces lo que tengo que hacer aquí, o sea, el espejo lo que me está diciendo es, güey, no lo entiendes, ponte a estudiar, ponte a trabajar sobre ese tema, para que lo entiendas, y la próxima vez los puedas identificar mejor, y puedas ver los reflags a tiempo, y no ignorarlas, como hiciste todo el tiempo el pasado, y conocer a la gente realmente, porque es una manera real de conocer a las personas, ¿no? Y pues también que nos conozcan a nosotros, o sea, nuestros efectos y todo esto, porque todos lo tenemos, obviamente, a lo mejor yo no soy sociópata, narcisista, pero tengo 80 mil otros efectos, que sé que a mis allegados les chocan, ¿no? Y pues a lo mejor podría yo también ponerme a trabajar en eso. Claro, es el proceso, y siempre te ponen donde tienes que estar, Dios, el universo, los ángeles, o llámenle como quieran. Porque tienes que aprender lecciones. Porque tienes que aprender, sí, cuando te sacan de tu zona de confort. Yo, yo, yo de verdad, sí no hubiera tenido males de amores, no hubiera hecho nada en la vida. Entonces, he tenido mucho y he hecho mucho. Porque es el momento en el que me tengo que autorrescatar, y entonces, para autorrescatarme, crezco, ¿sabes? busco y no sé qué, pero de repente te llega esta ansiedad y esta desesperación que como tú dices, en ese momento hay que tocarle el timbre al doctor así es y no sentir pena, es que es ni vergüenza de hecho pena no es la palabra correcta es vergüenza, no sentir vergüenza por pedir ayuda yo toda la vida he sido una persona que yo no sabía pedir ayuda y yo más bien siempre ando ayudando a todo el prójimo y yo ni pedí ayuda y cuando me la daban como que no sabía recibirla tampoco y no me dejaba ayudar mucho honestamente, siempre fui como muy sobreviviente, eso era más grande de mis hermanos y mi papá se murió cuando yo tenía 23 años entonces yo tomé como el papel de mi papá en la familia y como que yo siempre fui la que resolvía la que ayudaba, a mi nunca nadie me ayudaba entonces es muy malo también no saber dejarse ayudar porque pues ya luego ya que crecí me di cuenta que no soy un robot, verdad como yo me creía, doña Pistolas no soy un robot soy un ser humano que tiene vulnerabilidades y debilidades y a veces también estoy mal y a veces estaría chido que alguien me ayudara eso sí es algo bueno que me dejó mi última relación por ejemplo él fue un apoyo muy grande en momentos de crisis muy difíciles y por primera vez alguien me ayudó cañón ¿sabes? así en todos los aspectos y con un nivel de entregue de compromiso que pues eso fue también gran parte de por qué hizo como un enamoramiento muy grande del principio porque nos fusionamos mucho y él me ayudó y me sostuvo y me dio cosa que yo nunca había como recibido al 100% de un hombre porque luego te hacen como que no, pero medio así no, no, este güey así y luego no, pues así y luego o sea es lo que te digo te dan todo todo al principio y luego te quitan todo ¿no? para como tener un control sobre ti pues eso es lo que ya no está divertido o sea ya no está divertido a estas edades muchachas este pues caer en esos tipos de patrones me parecen como mucho inmaduros o sea como que se me antoja más estar con alguien que tenga una salud emocional porque todos tenemos pues traumas y cosas ay pero yo ya no estoy para cargar con los traumas de otros o sea yo tengo que resolver los míos yo tengo que trabajar sobre los míos sobre mis heridas de infancia sobre mis traumas sobre mis cosas inconclusas todo o sea no tengo tiempo ni ganas de sostener eh pues los traumas y patrones de comportamiento de otras personas que vienen de sus heridas de infancia cada quien tiene que ser cargada de lo suyo la neta o sea y en una relación vuelvo a lo mismo es de dos o sea no puede trabajar una parte y la otra no trabajar ¿me entiendes? porque siempre hay una parte que se cree muy chingona de no yo estoy bien tuve a terapia y es que no hermano o hermana no todos estamos jodidos todos estamos jodidos todos tenemos que trabajar en lo nuestro todos o sea que se vea que tienes un poco de interés en crecer tu inteligencia emocional y en sanar tus heridas si no se ve eso no va a avanzar no va a avanzar porque pues no puedes solamente trabajar una parte es un trabajo en equipo la pareja es un equipo y hasta para trabajar la salud mental hay que hacer equipo y eso es lo más complicado de todo o sea poner tu salud mental y tu vulnerabilidad en las manos de otro en temas de pareja tiene que haber mucha confianza mucho compromiso mucha voluntad como dices mucha voluntad más que nada y mucha empatía y conciencia o sea de reconocer ¿no? como dices esta pareja tuya que bien que lo reconoció que mal que no hizo algo con eso pero peor para él ¿me entiendes? o sea y pues peor para ti porque no funcionó justo por eso porque es que necesitamos todos trabajar no solamente una parte no es cierto cuando te dicen ¿qué pedo? ¿eres tú? ¿tú ve a terapia? no, no, no ya nada más decirte eso el que está allá y con eso demuestran que ellos no están muy sanos tampoco es que justo cuando estás enferma atraes a un enfermo y estás con un enfermo si no estuvieras no estarías en la relación pues es de energías ¿no? o sea volvemos a lo mismo si hay que como decía mi clase de esta mañana muy chida que estuvo tú enfócate en ti trabaja en ti sí consiéntete a ti ve o sea tú dices ay se me tocó hacer un podcast y me motiva mucho qué padre haz cosas que te llenen a ti llénate de ti enamórate de ti primero y llénate de ti primero antes de pretender que otra persona se enamore de ti y te llene es que nadie nos va a llenar la neta nunca o sea yo ya me di cuenta que como dice Juana yo no nací para amar nadie nació para mí ay no ay sí pero no hay hacer no es drama o sea es que no es tragedia carajo o sea tampoco es tampoco es tan terrible estar solo o sea bueno a mí me encanta francamente yo me la paso muy bien cuando estoy sola muy bien sobre todo si estoy sola y no estoy enamorada de nadie bueno es mi estado ideal ¿por qué? ¿por qué? porque toda mi energía mi concentración mi inspiración y todo me la enfoco en mí pero no no extrañas el que te algo o sea no sí a veces pero no es como diario extraño que me den para mis chicles eso sí eso sí manitas porque todavía estoy joven todavía puedo pero no nada más que te den digo yo también pero nada más eso es de quiero ir al cine o quiero ir al cine sí 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 cosillas de pareja pues ay o sea obvio que sí está bueno tener pareja en ciertas situaciones hasta sociales ¿no? o sea bueno ay pero es el fin del mundo güey y vuelve a lo mismo es que si no hacemos algo con nosotras primero pues no vamos a encontrar nunca una pareja que nos acomode un equilibrio claro no que te acomode simplemente o sea no 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 se puede no o sea es como como yo ahora me cambié de casa ¿no? y mis hijos ay pero ¿por qué? pero queremos quedarnos aquí en nuestra casita les dije mire su casita ahí va a estar su casita cuando crezcan se regresan a vivir los hermanitos a su casita pero su madre necesita ser feliz necesito ser feliz para poderles dar una vida de calidad y tratarlos bien y no desquitarme con ustedes de mis frustraciones y de mis amarguras y de mis cosas y a mí ya no me hace ser feliz estar en esta en esta casa por razones que no les tengo que explicar a ellos no les incumben pero a mí bueno les dije como lo básico de que no tengo estacionamiento quiero un jardín o cosas así ¿no? pero hay razones más profundas por las que yo ya no podía seguir en esa casa y les dije aquí la que manda soy yo porque soy la mamá y soy la que pago soy la capitana del barco o sea les gusta o no ahorita que son chicos pues hay jerarquías y pues yo voy a decir que se hace ¿no? pero créanme que todo lo que hago es para mi bien y por ende es para su bien porque si yo estoy bien ustedes van a estar bien y se pueden dar cuenta ahora que lo hice hice unos cambios así en mi vida radicales entre ellos de casa ahora que lo hice estoy mucho mejor y ellos obvio se dan cuenta y los mayores beneficiados pues son nuestros hijos totalmente ¿entienden? no y se te ve se te ve que estás mucho mejor más luminosa más integrada estuve en un en un periodo muy largo de oscuridad y de dolor y de frustración y de no saber qué hacer y de incertidumbre y de hasta indecisión bueno no podía ni tomar una decisión todavía estoy bastante indecisa entonces hay cosas que me cuestan decir pero justo estoy trabajando sobre eso ¿me entiendes? o sea porque es así lo tienes que hacer no es opcional te digo o sea en la vida hay cosas que no son opcionales y cuidar y trabajar tu salud mental no es opcional es obligatorio ¿no? si no terminas tener una vida horrenda sin calidad de vida y si entre esas cosas tienes que ir al psiquiatra y someterte a un tratamiento para que todos esos años de estrés tristeza decepción traición dolor todo eso que viví que me dañaron los químicos cerebrales y me los desequilibraron pues si tienes que ir por un tratamiento de un año un año y medio con un psiquiatra para regular tus químicos cerebrales que son los que te van a dar la entrada a la felicidad porque si tus químicos cerebrales están regulados tú puedes experimentar felicidad claro porque todo seguía por la cabeza ¿no? entonces dije claro que sí hago lo que sea necesario por mi salud y mi bienestar y sé que cuando yo esté bien mis hijos van a estar excelentes y voy a poder encontrar quizás un compañero que quiera caminar el mismo camino que yo y si no lo encuentro tampoco es el fin del mundo o sea yo ya tuve muchos novios ya tuve ya tengo mis hijos ya me va a ir yo les digo ya tengo hijos ya tengo hijos no tengo ninguna prisa no tengo ningún estrés no tengo ninguna nadie me está apresurando no se me va a ir el tren no nada nada nunca me casé y pues ahí sí me quedé con ganas de casarme como por el fisco pero es lo único que me faltó o sea ya tengo hijos ya tengo todo ¿qué me importa? ¿qué me importa? claro la neta y en este tema porque has hecho muchos personajes el último estuvo cagadísimo me encantó ¿la Tere? sí yo fui muy divertida persona con la Tere sí era muy chido personaje la verdad sí muy bellísimo me encantó muy bien aparte te daba mucho meterle este humor que tienes esta simpleza esta ¿sabes? no era un personaje duro era un personaje livianito como tú sí pues sí yo creo que yo soy más pesada que Tere pero bueno no sé no si Tere la verdad es un personaje que agradecí muchísimo porque era una mujer bien noble bien buena de corazón pero ignorante en muchos temas de la vida que aceleró sus procesos que eso a mí por fortuna no me pasó pero tengo otros ejemplos de gente en mi familia y tal que aceleraron procesos esto quiere decir cuando eres mamá muy joven ahí estás acelerando un proceso que no te corresponde en ese momento pero bueno lo puedes hacer porque te puedes reproducir y el brincarte etapas y acelerar procesos pues te cambia la vida ¿no? entonces me gustó mucho abordar este personaje porque es una chava que pasó todo eso y vivía cuando empezó la serie en un desequilibrio total en una confusión total no sabía que se había subido o sea estaba de verdad muy desequilibrada en todos los temas de su vida ¿no? entonces me gustó mucho la evolución del personaje en las temporadas y el cierre que tuvo donde ya encontró un equilibrio en su vida y no porque a veces de tener bebés ya tienes la vida equilibrada tampoco ¿eh? o sea tampoco ese es el camino pero en el caso de ella así fue porque al principio de su vida era un caos y ya poco a poco se puso las pilas y con las pocas herramientas que tenía dijo yo puedo salir adelante es una mujer como muy resiliente o sea tenía muchas características dentro de su locura y su ligera inmadurez y su desfachatez y así esta ligereza que dices que era como muy simpática porque era muy simpática pero tenía muchas carencias intelectuales de educación de vida de muchas cosas la neta pero pudo como transformar su vida a base de mucho esfuerzo mucho sacrificio y sobre todo mucha voluntad como decía hace rato ella tenía la voluntad de cambiar la voluntad de crecer y la voluntad de ser la mejor madre que pudiera ser y se esforzó muchísimo no le daba tanto pero hizo lo que pudo y eso es lo más valioso lo más valioso no es un concurso nadie te va a calificar tú misma te vas a calificar ¿me entiendes? y es ahí donde dices sí, está padre este personaje se ahorró bonito porque pudo crecer pudo tener una maduración que no pudo tener en su momento porque se brincó esa etapa y pudo como reestructurar su vida de una manera más positiva ya en esta edad de los cuarenta y tantos lo que no pudo hacer en los veintitantos ¿no? sí oye ¿y aprendes de tus personajes? claro ¿sientes que son lecciones de vida personales? claro ¿te ha tocado algún personaje que digas güey me cambió la vida porque me movió el chip? Frida a lo mejor bueno Frida las veces que me ha tocado Frida pues ha sido por la bendita coincidencia de que puedo tener rasgos parecidos a ella entonces ahí he tenido la fortuna de hacerla tres veces y bueno ella siempre ha sido un personaje que desde que era niña me gustó siempre me gustó Frida nunca me imaginé yo ser Frida de grande pero siempre me gustó Frida por toda la historia de vida que tiene la lucha los huevos que tenía ¿no? como que me identifico mucho con ella en su personalidad ser así aguerrida peleadora como yo y como ¿no? y todo el dolor que sufrió en su vida se los hace lo aguantó con muchísimos huevos yo la admiro muchísimo por eso siempre admiré ese personaje pero sí he tenido muchos personajes que todos me han dejado no es como que me haya cambiado la vida un personaje es que todos aportan ¿no? como que siempre agarro lo mejor de cada personaje y es un un granito más que le pongo a mi costal pero qué buena onda poder tener un laboratorio de emociones y de personalidades güey o sea poder ejecutar literal el qué pasaría si fuera y cómo me sentiría si estuviera ¿no? terapia terapia total totalmente además hace que desarrolles justamente esta característica que es la empatía porque pues obviamente para poder interpretar un personaje no lo puedes juzgar así sea la más pendeja la persona más mala lo que sea tú no la puedes juzgar la tienes que justificar siempre para poder interpretarla porque si la juzgas pues ya de entrada juzgar es igual a negación y negar a una persona pues es rechazarla no puedes rechazar un personaje que tienes que interpretar ¿cómo? ¿no? entonces tienes que encontrarle justificaciones a su accionar no significa que tú yo Liz esté de acuerdo con cómo sea no nos importa mi opinión es como nada más es como una observación ¿no? tienes como que observar y analizar qué persona es no trata de juzgar sino encontrar justificación hasta de un asesino puedes encontrar una justificación porque ellos la tienen los asesinos tienen una justificación en su mente de por qué son asesinos entonces tú como actor tienes que encontrar esa justificación también para poder hacerlo independientemente si te cae bien si no te cae bien si te gusta el personaje no importa de tu chambing sí ajá oye y en temas actuales ahorita ¿cómo está tu sacrosanto corazón? pues mi sacrosanto corazón no pues estoy bien estoy tranquila que voy a terminar una relación de un poco más de tres años este pues terminar una relación nunca es agradable obviamente nunca es agradable pero a veces es necesario y es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de estar contigo misma y de recordarte que pues lo más importante eres tú antes que las otras personas ¿no? por más especial que sea cualquier persona este pues cada tanto tenemos que recordarnos que no hay nadie más importante que nosotros y a mí se me dio ahorita esta oportunidad de concluir esta relación pero es justamente por la necesidad tan grande que tengo yo de reencontrarme conmigo mismo conmigo misma de terminar lo que no concluí en el pasado de cerrar mis ciclos apropiadamente de pues hacer las cosas que no he hecho antes y que por eso he terminado mal ¿sabes? entonces ahorita ni siquiera me siento que terminé mal al contrario me siento que pues estoy en unos en un cambio de etapa importante en mi vida y no solo en ese aspecto en todos otros aspectos también familiares empresariales de todo tipo y digo pues todo coincide todo es por algo y de todo se aprende ¿no? entonces no, no, no ya no sé como que el drama lo dejo para cuando hago telenovelas ya la vida ya no dramatice tanto como antes es como me he vuelto más fría y más práctica en los últimos años como que mi etapa de romanticismo este y de sufrir pues ya ya creo que ya pasó ¿ya te gastaste esas reservas? uy ya ya, ya, ya ya chile mucho ya sufrí mucho entonces ya no no tengo ganas como de eso o sea obviamente así se extraña y si creo que quieras ¿no? o sea así que soy de palo claro que no pero cuando tienes claro lo que quieres lograr contigo así antes de nada pues que también yo sé que si no estoy bien yo no le voy a servir a nadie entonces mejor me pongo las pilas conmigo ¿me entiendes? cuando lo tienes claro pues ya puedes estar más tranquilo y enfocarte en tu chamba y también te sirve de descanso ¿no? como que tu energía si descansa nada como pedorearse a su sancha estando solo no estar solo realmente solo ¿no? disfrutar acostarte en tu cama y leer un libro en todo silencio no sé no es que nadie me moleste pero pues también está bien padre la soledad productiva que se dice es muy muy interesante o sea si queremos que alguien esté feliz con nosotros pues hay que estar felices nosotras con nosotras mismas también disfrutar el tiempo contigo misma es un pase automático a que alguien más lo va a disfrutar contigo claro tiene toda la lógica del mundo es una cosa energética ¿no? o sea sí la verdad entonces estoy como en ese chambín pues yo te veo muy bien te veo contenta te veo luminosa con más proyectos me da mucho gusto que estés diversificando en tu exploración de negocios ay sí está padrísimo y ¿se puede decir? sí tiene un nuevo negocio padrísimo en la colonia Roma ajá y ahora está entrándole a ser empresaria híjole pues sí chicas porque yo pienso también en esta etapa pues me di cuenta que hay que tener un plan B en la vida siempre ¿no? si somos profesionistas que padres y tenemos la oportunidad de tener un trabajo estable que bien pero nunca hay que conformarse y hay que tener este un plan B a nivel económico para también poder estar tranquilas y disfrutar de la vida y no nada más este trabajar para vivir sino como vivir pues para trabajar pero casual o sea que no sea como tanto un estrés ¿me entiendes? o sea siempre tener otro plan te da una seguridad y una tranquilidad que en estos tiempos tan acelerados se necesita te noto muy completa y te noto muy enamorada de Liz Gallardo estoy trabajando en mi enamoramiento personal porque se nos olvida muchachas no nos podemos enamorar de nadie si no nos enamoramos de nosotros mismos primero que rico fue platicar contigo gracias reina igualmente vamos a seguir tomándonos un cafecito y pues bueno lista para el 14 de febrero te voy a mandar unos mensajitos de felicidades y de verdad las que no tenemos pareja hay que dar unos regalos a nosotras mismas yo me pienso pedir un masaje o sea hay que cómprate tus flores o sea como Miley no necesitas que nadie te dé nada exacto nuestra nueva heroína Sagitaria mi hermana Sagitaria ay eres Sagitario híjole el innombrable también les mando un beso los hombres Sagitario Cruz Cruz las mujeres no somos iguales es lo único que les puedo decir me hubieras dado esa lección antes si te falló el timing si yo así te puedo decir que los hombres Sagitario por más que yo sea Sagitario los hombres Sagitario cuidado pues bueno muchas gracias por acompañarnos gracias en un amor más de mil amores soy Estefanía Cárdenas nos vemos en el próximo episodio y tú y nadie más que tú